¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Dio el primer paso adelante. She's All Woman, Optown Amanda. A la parte de adentro viene desplazando y ya domina. En los primeros 200 metros de carrera, Optown Amanda tiene ventaja de un cuerpo. She's All Woman al segundo a uno. En el tercero viene mejorando. A la parte de adentro, Ethic Strike. En pelea con Ethical Lady afuera. En el cuarto, Capri Drey. En lucha con Rigby. Hay una diferencia de cuatro cuerpos. Del primero al último en los mil metros. Lo sigue dominando, Optown Amanda. Primer parcial en 23-4. En los 900, Optown Amanda despega cuerpo y medio. She's All Woman al segundo a uno y medio. Ethical Lady al tercero. A la cabeza, Capri Drey. Corre cuarta. En pelea con Ethic Strike adentro y afuera, Rigby. Van ahora pasando el poste de los 700 metros. Optown Amanda sigue al frente con cuerpo y medio. She's All Woman la viene midiendo desde el segundo lugar y se le acerca. Ya se le coloca a medio cuerpo. Cuando restan 500 para el final, She's All Woman a la parte de afuera. Está dominando, Optown Amanda. Lo hace con medio cuerpo. Optown Amanda al segundo a uno. Capri Drey pasa limpio al tercero y viene avanzando. Cuando entran a la recta final, She's All Woman. Tiene cuerpo y medio. Optown Amanda defiende el segundo de Capri Drey que afuera la iguala. Y ahora viene dominando a 200 metros para el final. She's All Woman tiene dos cuerpos al frente. Capri Drey es la amenaza a la parte de afuera. En los últimos 100 metros, She's All Woman un cuerpo. Capri Drey viene fuerte. She's All Woman se defiende. She's All Woman gana por cabeza. Capri Drey llega segundo en gran esfuerzo. El tercero luchado entre Optown Amanda y Ethic Strike. Luego Ethical Lady y última Rigby. El tercero luchado entre Optown Amanda y Ethic Strike.